¡Wow! ¡Está desplazado! ¡Sí, tío! ¡Mira, veo! ¡Compas! ¿Cómo está? ¿Cómo va la cosa? Hoy nuevamente un video más donde vamos a tener una ceja aventura nueva porque entre ceja y ceja siempre tenemos muchas aventuras, muchas ideas, muchas cosas que hacer y ahora pues nos venimos al Museo Team Marine, espero que les guste el recorrido que vamos a hacer a mí me trae muchos recuerdos porque trabajé por acá, pero eso lo vamos a comentar más adelante así que quédense conmigo, no se muevan de dónde están Entonces es momento de entrar, vamos a conocer un poco, a ver cómo la pasamos nos toca ir a pagar, entrar y platicar un poco y ver de qué se trata todo este asunto acá en el Museo Team Marine ¿Su documento sí lo anda? No, no andamos documentos, tenemos que traer documentos Sí, lo que pasa es que los adultos no pueden entrar sin niños y los niños no pueden entrar sin un adulto Entonces vamos a traer ahorita Está bien, entonces se lo entrega el chico de acá para que les entregue un carnet Buenas tardes, bienvenidos al Museo Team Marine, un par de indicaciones dentro de la sala de exhibiciones No podemos consumir ningún tipo de alimentos, solamente podemos tomar agua Así mismo, si ustedes gustan, pueden agregar una función en planetario que tiene un costo adicional de un olor por persona Que es una función totalmente oscura sobre el espacio, sobre las estrellas Y que la próxima función será a las 4 de la tarde Así que solamente eso, podemos pasar acá a la taquilla y bienvenidos Gracias Bueno, nos tienen nuestro carnet de visitantes para poder entrar Hola, buenas tardes, bienvenidos Este es legal que agradecer como comprante de pago Y ese sí me van a quedar a mí Les voy a colocar un sillito a cada uno para que puedan andar libremente dentro del museo Se le pongo de este lado para mayor visualización de mis compañeros Bueno, estoy muy contento por venir a Museo Team Marine porque trabajé un tiempo aquí en el museo Bueno, fue mi primer trabajo justamente allá por el 2010 Quizás, no recuerdo Entonces, trabajé aquí y estaba como promotor de ventas Y andaba tratando de llamar a todos los colegios para que vinieran acá al museo y pudieran conocerlo Porque, pues la idea es que los niños vengan, pueden y aprendan y se la pasen muy bien Bueno, que aprendan, mejor dicho, y se la pasen muy bien acá Ya vamos a preguntar también a algún guía ¿Cuál es la función de un guía? ¿Cuándo se fundó el museo? Y todas esas cuestiones, todas las generalidades del museo Y bueno, seamos disfrutando y quédense aquí conmigo porque la vamos a pasar muy bien En este recorrido del museo Team Marine Donde nos vamos a quedar sin planetario Por cuestiones de tiempo no vamos a poder verlo Y es una de las partes que más me gusta del museo Así que va a quedar pendiente justo a eso Creo que no vamos a poder ver todas las exhibiciones Si vamos a dar como un paseo por las exhibiciones Por algunas exhibiciones del museo Pasarla muy bien acá Pasarla perrón Como decimos nosotros Se calienta mucho la cámara Se calienta mucho Ah, ah, no lo dice No, no lo dice vamos a pedir permiso para poder grabar porque no lo habíamos hecho y lo vamos a hacer ahorita espero que no digan que sí y poder grabar y que todo esté bien. Hola muchas gracias bienvenidos al museo Team Marine acá nosotros les vamos a contar un poquito acerca del origen de nuestro museo por ejemplo nuestro museo va a cumplir este año 19 años de estar en El Salvador fue fundado en octubre de 1999 por un grupo de personas empresarias que tuvieron una iniciativa muy bonita de crear un museo o un lugar especialmente para los niños un lugar en donde los pequeños tengan la oportunidad de interactuar y poder tocar todas las exhibiciones a diferencia de otros lugares así que ellos pueden aprender pero de una forma divertida que es jugando vamos a conocer la casa de la Navidad o la casa panda y es un poco complicado porque si marea un poco estar acá adentro Nancy nos va a explicar también de qué trata esta casa panda así es venganse por acá vamos a conocer algunas de las habitaciones que tiene nuestra casa esta casa les cuento está inclinada a 22 grados si ustedes hacen un ejercicio por ejemplo de bajar saltando van a sentir que algo lo jaja hacia abajo y eso es la aceleración ahora vamos a intentar subir saltando a ver qué nos cuesta más bastante ahora acá en nuestra siguiente habitación vamos a conocer la mesa si ustedes se fijan la mesa parece como que está inclinada hacia allá ¿verdad? empezamos se ve como que está para qué lado no para este lado para qué lado esa es la ilusión óptica es una ilusión óptica pero en realidad no es así si nosotros colocamos unas pelotitas por acá ¿tú por a dónde crees que se va a ir? eh... creería yo que tendría que venirse para acá abajo o no sé ajá sí pero eso está bien a ver veamos yeah las pelotitas se van hacia arriba aparentemente eso es porque la mesa tiene un grado menos de inclinación entonces engaña un poquito nuestro cerebro así es acerca de la... es un poco acerca de la casa panda la casa panda es muy interesante la verdad la casa panda ya la conocía es una de las exhibiciones que a mí más me gusta marea un poco al principio pero es muy divertido y se aprende un montón papás pueden ustedes traer a sus niños y que vengan a conocer la casa panda ay sí ya sé cómo es la jugada siempre cuando estamos pequeños nos gusta como andar con nuestro papá y querer comprar con ellos y realmente a veces como que molestan un poco los pequeños no no molestan pero hoy pueden divertirse los niños también comprando acá hay un museo team marine y hacer compras inteligentes que lo más importante y lo que más cuesta porque siempre compramos a veces cosas que no son tan necesarias en el hogar pues hoy vamos a jugar y vamos a agarrar una carretilla vamos a hacer unas compras vamos a ver si podemos hacer unas compras inteligentes en el museo team marine que compramos acá que hay en colombia en los supermercados de colombia muy pronto espérenlos y vamos a comprar creo que es importante tener una casa carne un buen pollo para cuando los compas lleguen tener algo para poder alimentarnos todos las frutas y verduras son importantes niños recuerden frutas y verduras siempre yo tengo que comenzar también a comer muchas frutas y verduras dice que estoy muy flaco así que hoy sí vamos a ver cómo hacer compras inteligentes muy rapidísimo muy buenas tardes no sé si se compran inteligentes la verdad lo intenté no sé si está bastante bien es para la semana nada más bueno creo que compramos lo necesario para el hogar para esta semana y espero que nos abunde la comida hoy nuevamente Nancy nos va a explicar sobre el avión que es una de mis exhibiciones favoritas muy bien acá nos encontramos en el aeropuerto que es el lugar en donde los aviones despegan para poder viajar a otro país o cuando vienen de retorno también acá aprendemos un poquito acerca de los usos horarios y de la documentación necesaria que nosotros debemos de llevar a la hora de viajar como ahora ya tenemos todo listo vamos a pasar a conocer el avión para hacer nuestro viaje vamos a hacer nuestro viaje vamos para colombia para bogotá y muy pronto vamos a andar por bogotá entonces vamos a la exhibición un avión super genial hace cuánto de qué época este avión hace cuánto lo trajeron hace cuánto estás a ver si este es un avión de 1960 fue utilizado y probado por primera vez como prueba piloto en 1963 e hizo su primer viaje comercial en 1964 wow es un avión de verdad como ustedes pueden ver vamos a intentar es bastante antiguo pero hoy por primera vez vamos a pilotear este avión y a tener una experiencia hermosa adiós capitán adiós capitán vámonos a otra exhibición a veces también aquí en el museo Team Marine hay exhibiciones temporales y pues ahora hay una que es temporal y que está muy bonita tuvimos la suerte de poder encontrarla y se llama la granjita entonces esperemos que les guste un montón y que se animen a venir acá al museo Team Marine o heli hola 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 they come ste it i ¿Qué onda, brother? ¡Qué pecs, brother! ¡Oh! ¡Está teplando! ¡Sí, tiembla, veo! ¡Ya! ¡Wow! Los terremotos con mayor magnitud. Primer lugar, el sur de Chile. Segundo lugar, Alaska. Y tercer lugar, Indonesia. Que creo que ya sabemos que esos países son de los que más sufren. Bueno, Chile, si estaba como que... Conozco mucho de los terremotos en Chile y también de Indonesia. Bueno, soy una película. Y qué bonita exhibición también para aprender. Y que los niños puedan aprender. Y todos aprendamos sobre los desastres naturales. ¡Wow! Esto es estar dentro del volcán. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Chang! ¡Ja, ja, ja! Tengo que despedirme, pero no les voy a decir yo que se suscriban a mi canal. Sino que mi nuevo amigo es el que se va a encargar de hacer la despedida de este video. Mi amigo que se llama Macetita. Es mi nuevo brother, mi nuevo compa. Y él, pues, se va a despedir de ustedes. Y le va a decir el final, la despedida de este video. Esa Torres on the beat, boys.